Voy a empezar, mis sueños me esperaré Puedo empezar, como te dice Yo te quiero amor, lo único que sé Si yo no sé, soy de donde vengo y voy No sé qué te vi, ni de donde vengo Puedo empezar, solo tú y nadie más Y luego de empezar, y luego de no serás Y aquí, aquí, aquí Aquí El viaje de mí, el amor es yo Voy a ser feliz y con tu amor Te protegeré y serán los dos De díganme en ti, siempre adiós El viaje de mí, el amor es tú Voy a ver por mí, de otra vez la luz Y me besaré, de otra vez la luz Quédate a mí, sentir a ti En ti Amor, me enamores tú Voy a ver por mí, de otra vez la luz Y aquí, 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 aquí Y aquí, 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 Ya quiero de mí Pero por eso Porque siempre Y por tu amor Te protegeré Y si no está lo mío Te digo de ti Que supiera Dios Y en el viaje de mí Que mejor es tú Voy a ver por ti Nunca se ve en el mundo De ti me gusta de mí De la soledad De la altitud Que sería así En el viaje de mí Que mejor es tú Voy a ver por ti